Dirigentes del transporte uruguayo agremiados en Suctra llegaron al puente internacional general San Martín y conjuntamente con camioneros argentinos denunciaron que la frontera de Fraiventos es un verdadero foco de contagio del coronavirus. Los baños de hombres fueron clausurados por la obra de reestructura y entre 500 transportistas deben compartir un solo baño para discapacitados. No hay jabón, tampoco alcohol en gel ni papel higiénico y además advierten que el parador donde comían también está cerrado. Nos encontramos con un baño solo, sin un jabón, sin alcohol en gel, sin un servicio creo que tendría que ser hasta permanente porque sabemos que no se puede cortar la frontera, no hay que formar un caos de todo esto. Estamos dispuestos a sacrificar y poner hasta en riesgo nuestra familia para que esto salga adelante pero cuando nos encontramos con este tipo de cosas, sabemos que el puente está en obra, se entiende la problemática, se entiende que los baños se están haciendo, todo esto, pero ahora con todo esto que se está formando desde el coronavirus, encontrarnos con que tenemos solamente un solo baño, creo que es una falta de respeto hacia la ciudadanía, hacia los camioneros y la familia de todos nuestros uruguayos. ¿Cuántos transportistas se estima de ustedes que están cruzando diariamente por aquí? Y se estima unos 500 camiones, más o menos lo que hemos podido ir hablando con la gente que es representante y eso, ¿no? Lo que entre camiones brasileros que entran en el astre, uruguayos, argentinos, que vamos y venimos, también nos encontramos que ahora no tenemos ni siquiera un lugar donde podemos sentarnos a comer porque las autoridades hicieron cerrar el parador que hay en este momento, no tenemos donde comprar un agua, con la crisis del sistema sanitario no nos están dejando pasar nada para el lado uruguayo, los alimentos básicos, ¿verdad? Porque hay trabajadores que pueden salir una hora, dos horas, hay trabajadores que tienen hasta que pernotar acá adentro, ¿verdad? Además advierten que decenas de camioneros brasileros están ingresando por el CHUI en tránsito por Uruguay con destino hacia Argentina. Yo como argentino digo que, bueno, cortaron la frontera de Brasil con Argentina, pero los camiones brasileros están entrando por el CHUI, Uruguay y Argentina, entonces están haciendo todas las cosas mal, porque yo ayer nos dirigimos con un compañero a Montevideo y 30 camiones brasileros cruzamos, entonces hay que ponerse de acuerdo entre todos, como si está cortado Brasil porque es zona de riesgo, como están entrando a Uruguay, están comprometiéndolo a ustedes y encima están pasando a la Argentina que no pueden pasar. Entonces nos sentimos en una situación que no sabemos si nos están tomando el pelo, cómo nos tenemos que manejar.